El agua de mar. Es increíble como la naturaleza tiene sus secretos muy escondidos. Y la verdad es que es tan sabia y tan buena que tiene sus mejores beneficios donde uno menos se lo espera. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los verdaderos beneficios del agua de mar, cómo usarla para mejorar su salud al 100%. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseñaré a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recorrer al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted. Y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Aunque usted no lo crea, el agua de mar puede ser muy beneficiosa para nuestra salud. Pero algo muy importante es saber quién es, cómo y cuándo usarla. Y aunque usted no lo crea, esa puede tener muchos beneficios para la salud debido a su alto contenido en minerales y nutrientes que contiene. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los mejores beneficios del agua de mar y cómo consumirla para beneficiarse de ella al 100%. Así que sin más, comencemos. Número 1. La inmunidad. La verdad que la inmunidad es muy importante y recién hoy las personas se han dado cuenta de ella. En el cual las personas y los médicos han hecho de todo y que lo único que ha podido salvar a los pacientes es el sistema inmunológico. Y aunque usted no lo crea, el agua de mar puede elevar los glóbulos blancos hasta un 30%. Así como lo oye, un 30%. Eso la verdad que es impresionante. Hay pocas cosas que pueden elevar la inmunidad tanto. Una de ellas, por ejemplo, es la vitamina C, pero un 30% eso es muchísimo. Así que empiece a utilizar el agua de mar. No tiene idea de la gran importancia que tiene poder hacerlo. Número 2. Eleva los glóbulos rojos. Si elevar los glóbulos blancos no era tan impresionante, pues ahora imagínese que aumenta los glóbulos rojos también. Según un estudio, se descubrió de que el agua de mar y las personas que lo utilizaban podían ayudar a subir un 20% sus glóbulos rojos. Eso podría ser muy beneficioso para las personas con anemia, por ejemplo, o para algún tipo de personas que tienen una menstruación abundante y que tienen que cuidarse para no caer en la anemia. Así que ya lo sabe, si usted tiene anemia o algún tipo de problema de disminución de los glóbulos rojos en su sangre, empiece a utilizarla. Número 3. Relaja el cuerpo. Así como lo oye, el agua de mar puede ayudar a relajar el cuerpo. Y usted se ha dado cuenta porque cada vez que usted va al mar se relaja solamente de ver las olas, ¿cierto? Y es que el olor que tiene es tan relajante que incluso se han inventado ambientadores, limpia piso y productos de limpieza infinitos con aroma a agua de mar. O esencias de mar, que así lo llaman también. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el agua de mar relaja el cuerpo solamente con olerla. Y esa es la clave. Para ese beneficio usted solo necesita oler agua de mar para poder calmarse, poder relajarse, incluso podría ser beneficioso para ayudarlo a dormir. Número 4. Los pulmones. Aquí yo quiero resaltar una cosa. Y es que la verdad yo soy consciente y yo he vivido este beneficio. Yo les digo que el agua de mar expande los pulmones e incluso es beneficioso para el asma. Así como lo oye. Yo, por ejemplo, solía vivir en un país hispano donde no había una costa cerca, no había mar, por así decirlo. Entonces, ahí sufría de asmas, resfríos y alergias constantemente hasta que me mudé a Miami. En Miami usted no tiene idea del cambio total y radical que esto fue. Vea, una vez que yo me mudé a Miami, desde el primer día mis alergias, mi asma y todos los problemas que yo tenía desaparecieron. Increíblemente. Y usted sabe que en Miami la costa está ahí mismo. O sea, todo el tiempo estamos respirando agua de mar. En realidad respirando la sal del agua de mar. Ese ambiente, ese aire está tan cargado de sal que la verdad que al respirarlo elimina por completo las alergias y el asma. Por favor, si usted ha experimentado algo como esto, déjeme saber en los comentarios que la verdad que es algo muy importante de conocer. Imagínese saber que la cura del asma o las alergias podría ser el agua de mar o la sal. ¿Quién sabe? Déjeme saber en los comentarios para que veamos cuántas personas también han pasado por esto y podamos llegar a una conclusión. Número 5. Los huesos. ¡Ay! Los huesos. Todos tenemos miedo de algún día padecer de algún problema óseo. Y qué mejor que utilizar la sal de mar. La sal de mar es tan rica en minerales como calcio, magnesio, boro, etcétera, que obviamente son muy beneficiosos para nuestros huesos. Así que si usted quiere tener huesos fuertes, cuidarlos y prevenir cualquier tipo de problema más adelante, empecemos con la sal de mar. Número 6. Tiroides. Todo el mundo sabe que el mar contiene yodo y el yodo es lo que ayuda a la tiroides. Es increíble la cantidad de personas que vienen a mi consultorio con un problema de tiroides. Y lo más importante es que es una tiroides no diagnosticada. Tienen todos los síntomas, van al médico, les hace un laboratorio, sale normal y el médico les dice, usted no tiene nada, vaya a su casa. O la típica es estrés. Y la persona se va a su casa enferma sintiéndose mal, empeora, empeora, empeora. Y cuando su cuerpo ya se ha destruido por completo y tiene varias complicaciones, va al médico y recién le diagnostican un problema de tiroides. Por favor, si usted tiene los síntomas, tiene que tratarse. O por lo menos vea uno de los videos que yo he dejado aquí sobre cuáles son los síntomas de la tiroides, que la verdad que yo se los recomiendo mucho. La tiroides es una glándula muy importante que es importante tratar. Y qué mejor que hacerla con la sal de mar. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.